La Ego son villas del mar, que el mar es carácter y lujas, haciendo una presa de astra. La Ego es la tierra de los montes, el son que nos va a contestar. Serán los lujos y el ser, también en el mundo no está. La Ego se pone en el bosque, la voz y la voz va a cantar. Y tanto que niños y aves, se le hagan un tiempo y sal. La Ego es la voz en finita, ya tenemos la voz a cantar. La Ego es la piedra de los montes, el son que nos va a contestar. La Ego es la tierra de astra. La Ego es la tierra de astra.